El ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, insiste en que la explosión ocurrida en Amuay fue inducida. Manuel Cobayla con más. Así quedó la bomba P-2601 de Amuay tras el incendio y este es uno de los espárragos que la mantenían sujeto al piso. La investigación determinó que fueron manipulados, lo que permitió que a las 11 y 57 de la noche del viernes 24 de agosto de 2012 se iniciara una fuga de 3.500 barriles de gas de olefinas. A las 1 y 7 minutos de la madrugada del día 25 se produjo la explosión. Estamos dispuestos a dar la discusión técnico-política que sea para que no queden dudas de que esto fue y ha sido producto de un acto de sabotaje. El ministro Ramírez informó la creación de zonas militares de seguridad en las instalaciones petroleras para aumentar su resguardo. Desde PES a la Campiña, Manuel Cobela, Noticiero Benevisión.